Para ahora, son mis estudiantes que son la representación de mi representación aquí en México. Entonces es muy importante que nos tenamos de esta conexión. Yo creo que mucho más que estudiantes son mis amigos. Me gusta mucho venir aquí y ver el trabajo. Todo, porque no es más fácil. Yo vivo en el universado de Florida. Yo voy a muchos batizados. Es muy difícil, últimamente, muy difícil tener a Capoeira con tantos estudiantes como tiene el comandante Diosa. Entonces, yo creo que es porque lo que nos queremos mostrar para ustedes es el amor que tenemos por la Capoeira. El amor que tenemos por la música, el amor que tenemos por los movimientos, por la amizad, por lo que Capoeira transmite para la gente. Y acreditar que podemos ser más de lo que somos ahora. Podemos mejorar, podemos estar más fuertes, más adables, más magros. En todo. ¿Ok? Entonces, es muy importante para que todos comprendan la dificultad. Solamente quien tenga un trabajo para el gobierno, para el profesor, para el profesor. Tiene un trabajo, comprende. Cómo es difícil mostrar, tentar para otras personas ver lo que vemos en Capoeira. Porque no tenemos competencias, no tenemos un esporte competitivo. Entonces, es lo que nos entrenamos Capoeira todos los días. Tentamos que quedar más fuertes, más flexibles. Todo. Solo para este momento aquí. Solo para eso. Para pelear con los amigos, a veces la pelea es más fuerte, lo deben ser más amigables. Pero por eso es que tenemos. Entonces, la responsabilidad que este niño tiene aquí es muy importante para mí. Es una representación fuera de la matriz. Entonces, es muy importante. Es muy difícil. Tienen que ir a trazar aquí. ¿Ok? Tienen que trazar a personas también. Ya me gusta mucho. Solo para Capoeira. ¿Ok? Entonces, me gusta mucho el trabajo que hacen. Yo quiero que todos comprendan eso. Quiero que me entrenen bastante. Porque ellos merecen. ¿Ok? ¡Gracias! 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 Gracias.